Para realizar la política a veces es importante ver las fotos, ¿no? Y justo es decirlo, Miglino y asociados es la única consultora que acertó en todas las PASO. Planteó que primera va a ser Mirey, segunda Burrich, más Rodríguez Larreta, obviamente, tercero Maza. Y es bajo ese código de confianza que nos genera esto. Vamos a ver si hay alguna foto más o menos cercana a estos días para analizar un poquito más la política. Digamos, ¿cuál es la última foto que nos puede compartir respecto de las elecciones de octubre y de lo que se puede venir? Para eso estamos conectados con Javier Miglino, exdirector de Miglino y asociados. Es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Vos sabés que yo siempre me encargo de decir esto, ¿no? Cada vez que hablamos con vos. Porque las encuestas han tenido un importante traspié, ¿no? Hay que decirlo en las elecciones. Nadie esperaba lo que sucedió. Y sí es cierto, como te decía recién en la presentación, que fuiste la única consultora que más o menos porcentajes acertó por lo menos la ubicación en todas las PASO. Por lo tanto, esto genera una suerte de confianza que nos invita nuevamente a charlar un poquito con vos sobre el tema. Sí, vos sabés que la gente ya se dio cuenta, de alguna manera. Hay 37 consultoras y solamente una acertó. Hay un trabajo atrás. En la calle, Raúl. En la calle. Esto que estamos haciendo ahora, ¿entendés? Una charla, yo le digo de alguna manera a la gente que trabaja para nosotros, la charla tiene que ser atenta, con la gente tiene que ser reflexiva, es decir, esperar que la gente de alguna manera te cuente cosas, te enseñe cosas. Y tiene que ser acogedora, es decir, con buena onda, no apurado, no enojado. Y bueno, los resultados están. No tenemos la encuesta hoy, la última down-ballotage entre Milley, 42, y Patricia Bullish, 32. ¿42, 32? Sí, hay una después, más allá muy alejado, más allá del 19%, muy alejado de todos. Es la primera vez en la historia que el peronismo se cae de la pelea grande, después de 1945 en que fue fundado. Hay una nueva que estamos terminando entre hoy y mañana porque no queríamos pegarla con la elección de Chaco. Queríamos que tenga números diferentes. Hay sorpresas, te puedo decir que hay sorpresas. Milley sigue ganador, Milley no hay forma de bajarlo, de pararlo, porque suman muchas cosas. Suma, por ejemplo, sobre todo entre la gente joven, la nota que hizo con Carlson, con Taggart Carlson de Estados Unidos, 300 millones de visitas. Que Elon Musk, el tipo más influyente, no solamente el tipo más rico, sino el tipo más influyente del planeta, diga tres o cuatro palabras de voz, ya suma y justamente dijo, dijo en Twitter que la entrevista supera, digamos, más allá de lo relativo a la Argentina, ¿no? Como diciendo, bueno, trasciende. Cuando vos te dicen, vos trasciendes a la Argentina, suma. El diario El País de Madrid, el diario más importante en español, el portal más importante en español, quiero decir, El País de Madrid, le hace una nota espectacular a Milley Alemón, a una candidata diputada de Milley, que fue atacada en una chica muy linda, una chica preciosa, que fue atacada el otro día cuando hicieron un acto, la reivindicación de las víctimas, que está muy bien el acto, porque fíjate que estamos hablando de víctimas, Raúl, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, de víctimas de terrorismo de los 70, ¿no? De Montoneros, de Ler, etcétera. Y ayer, que la felicité, le mandé un mensaje felicitándola, le hace una nota, o sea, no le hace una nota, hace una nota y menciona simplemente Vic Villarroel, Victoria Villarroel, la visa de Milley, pasa una simple información, es como que no les dio mucha importancia, lo cual justamente habla de la importancia de Victoria Villarroel, él también en el País de Madrid hace otra nota. Entonces, todo eso a Javier Milley le suma, él no cambia el discurso, Raúl, y eso es lo importante, él no cambia el discurso, él sale con una motosierra, después sale con guantes, lo cual está muy bien, porque es más peligroso andar con una motosierra que con guantes de boxe, y a la gente le gusta el entusiasma, se saca fotos, genera fans, el fan, vos sabés que actúa como una suerte de aspiradora de votos, porque habla con otro y consigue otro fan, lo hizo Raúl Alfonsín en su momento, lo hizo Carlos Menem en su momento, después ya no hubo más efecto fan, o sea, después se votó candidatos, nunca Néstor Kirchner, por ejemplo, logró fans, logró fans entre sus seguidores, no fans reales. Y Mauricio Macri, tampoco, nunca, que fue lo más alto de Cambiemos, nunca logró fans, logró gente que lo vote. Sí, es otra mirada de Milley, es otra forma de entenderlo. Sí, sí, y eso le está costando, me gustaría tener una charla con la gente de Maza, me gustaría tener una charla con Pato Bullrich, para contarles un poco lo que me cuenta la gente, igual yo algunas cosas te voy a contar ahora al aire, que ellos se van a enterar, pero no están haciendo las cosas bien, Raúl, no, como que estuvieran hablando, yo tuve la oportunidad de trabajar en Derechos Humanos en París, te lo conté en la coordinación de acuerdo de Farnier de Fouchier, y el idioma era un problema muy serio, muy serio, te venía gente de Estonia o te venía gente de Ucrania, que no sabía ni francés, ni inglés, ni español, y había que buscar un intérprete. Después de a poquito, más o menos, uno le iba encontrando la mano, pero durante el año que estuve me di cuenta que el mayor problema que teníamos, la mayor barrera era idiomática. ¿Qué pasaba? Mientras llegaba el traductor, a mí no me gustaba perder el tiempo, mirar a la gente a la cara, así, viste, en un espacio cerrado, en un silencio incómodo. Entonces hablaba con los chicos, porque eran familias de refugiados, había muchos chicos, entonces vos por ahí podías preguntar, ¿qué tal la Ecole? Así, ¿qué tal la Ecole? Un poco de español, un poco... Y si es que los chicos no entendían, iban tirando cosas, y los padres se quedaban asombrados, porque en dos días de escuela, se había una conversación de un poco más de tres, cuatro minutos. Y así íbamos encontrando la manera de entendernos, y después llegaba el intérprete, y ya había un clima fantástico, que el intérprete de alguna manera aportaba muchísimo también, pero ya había un clima creado. Y es como que Bullrich y Massa están en el momento incómodo, y no tienen interés de hablar con los chicos. Es decir, no tienen interés de enterarse qué es lo que la gente... Acá los chicos es el electorado, es la gente. Qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que la gente está buscando. De alguna manera, Jean Baudrillard, el mayor filósofo francés de los últimos tiempos, que era justamente el que atacaba a la sociedad de consumo, y ese tipo de cosas, temas muy actuales, Raúl, ¿no? Él decía que el seductar, el seductor, hay que decirlo, seducir es de alguna manera ir por un camino con una persona que al momento de conducir te lleva por ese camino, ¿no? El conductor te lleva por un camino. El seductor te desvía de ese camino. Y justamente Baudrillard decía que el seductor lo que hace es desviarte de esa trayectoria que vos tenías. Vos tenías una idea de ir con un conductor, y el conductor se transformó en seductor y te desvió de esa trayectoria. O esa seductora, ¿no? En este caso. Y es lo que logró Milley, logró desviar de la trayectoria a la gente. Sí, 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 todo el cual. Pato Bullrich tiene que lograr eso, ¿me comprendés? Tiene que tener ideas nuevas para lograr eso, para desviar a la gente. Ya ni enfocarse, porque yo leía por ahí que habla de captar votantes de Milley. No, ni te enfoques en los votantes de Milley. Que eso es un regalo que le hago a Pato Bullrich. Enfocate en los votantes de Massa, que todavía vos tenés un 32 y Massa tiene un 19. Pensá en eso. Ahí tenés una cantidad de electores que te dan la victoria en primera vuelta. Pato Bullrich lo que tiene que hacer con ideas nuevas es enfocarse en captar, en tratar de seducir a esos electores, porque tiene que saber que ya está a una encuesta, solamente a una encuesta de pasar de ser Pato Bullrich a estar en un té de abuelas en Patio Bullrich. Eso tiene que saberlo. Y no dejar de lado cosas que nos suman. ¿Sabés qué nos dice la gente acerca de las incorporaciones de Pato Bullrich? No hablo de Melconian, ¿eh? Melconian es un tipo que gustó mucho. Lo manifestamos, creo que lo veré con vos o con tu compañera, Euge. Gustó muchísimo el tema de que se conmovió al aire con los chicos que se van del país. Y fíjate cómo todos los caminos conducen a Roma. El trabajo de los chicos que se van del país en Ezeiza lo hacemos nosotros. Y muchos medios levantaron, de hecho le hicimos una nota fantástica con Kitty Pérez, la periodista, la bella periodista de Telefe, en Radio Rivadavia está ella. Y de alguna manera Melconian escuchó esa nota que hicimos con Kitty y gustó muchísimo. Y eso a la gente le gustó. Pero después de repente Pato Bullrich incorpora a Santiago Kovatlov, un filósofo, y la gente sabe que nos dice en la calle ¡Ah, el integrante de Lelutier! ¿Entendés? Increíble, sí. Entonces, claro, como la gente sabe que la gente de Lelutier es un tos profesional, ¿viste? Entonces, lo ubican así, como que es... ¡Ah! Nosotros no corregimos nada, Raúl, ¿eh? Claro, claro, claro. No corregimos... Es la gente la que nos dice cosas interesantes. O si no, también otra señora que nos dice ¡Sí, estuvo con la boxeadora! No pensé que estuvo con la boxeadora. Sí, se la ve gordita, porque la boxeadora dijo que tiene que hacer 20 minutos de entrenamiento por día. Entonces, ¿me entendés? Como las cosas no suman, en vez de hablar de Pato Bullrich sino que está gordita. Que aparte, te digo más, si de repente Pato, y esto es un llamado a la solidaridad, ¿se puede hacer 20 minutos todos los días de ejercicio? La voy a ver, porque yo tengo la oficina en la sala del Libertador. La voy a ver cuando paso por el Flenig. O sea, que no lo vaya a hacer, no se ponga en campaña, en treinar, porque va a la CV directo, como la señora Carrió. Entonces, cosas nuevas, ideas nuevas hacen falta, ideas frescas que te acerquen a la gente, que seduzcan a la gente. Y en el camino también tener cuidado. El otro día hubo un video en TikTok, ella y su candidato a vicepresidente, y el vice, estoy de novio con Cristina, pero Cristina la buena. Y se escuchan risas de atrás. Y eso no está bien, porque de alguna manera burlarse de Cristina Kirchner, ponerla en el camino de la mala, hace que la gente que le tiene bronca a Cristina Kirchner dice, ah, no, entonces... Y ojo que eso tiene repercusiones incluso a la hora de la gente que mira televisión, a la hora de la gente que mira Telefe, dice, ah, sí que Cristina la mala, bueno, entonces no miro más Telefe. Porque la gente también me lo dijo en la calle. ¿Entendés? Hay que estar muy atento. La gente kirchnerista, te imaginas que no le va a gustar una burla así. No, 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 claro. Entonces, tratar de hacer cosas respetuosas, respetables. En ese sentido, mi ley ha sido, durante toda la campaña, por lo menos lo que va de campaña, mucho más disruptivo, mucho más novedoso, ¿no? Eso está claro. Raúl, pensá que mi ley arrancó con estar diciendo la chorra, la chorra, la chorra. Y de repente cuando el tiempo empieza a subir, no lo menciona más. No, no, tal cual. Y le deja el guante a Pato Bullrich, que lo... El guante pesado, el guante que adentro tiene un yunque de hierro, y Pato Bullrich lo agarra y lo levanta y lo empuja y lo tira y... No, no tiene sentido. Es como ir al barrio ese medienciano Sena, en Chaco. Si en Chaco ya sabe todo el mundo que ahí son, la mayoría son delincuentes. Que los que hicieron en ese barrio son asesinos de mujeres que las desaparecen y demás. ¿Es necesario? Ah, vengo acá a mostrarme para que me agredan. No tiene sentido. Es como que... Sí, es medio de malo. Es como que mi ley vaya a la Villa 31 y los narcos digan, no, ¿sabes qué? Acá no entrás porque acá votamos a Horacio Rodríguez Larreta y en el 27 vamos a votar de vuelta si se presenta a Horacio Rodríguez Larreta porque bancamos a Horacio Rodríguez Larreta. O sea, hay lugares que no hace falta ir para hacer campaña. Sí, sí, es para generar la foto. Eso está claro. O le gustan los propios, ¿viste? Va a pescar en su propia laguna también cuando plantea eso. Claro, y acá, ahí está, ¿ves qué inteligente es lo que decís vos? Ni pescar en tu propia laguna, que ya están asegurados, ni ir a que te masacre. Andá a la seducción de un grupo grande de gente. Un grupo grande de gente que no le cierra masa. Masa ya fue, ya... ¿Sabes qué me dice la gente de masa? Está regalando patacones. Claro. Que eso, si de alguna manera lo ponemos en contexto, mañana es titular de todos los diarios. ¿Me comprendés? Sí, sí, sí. Masa está regalando patacones. Porque la gente sabe que lo que regala Masa no sirve para nada, dura una semana, y por supuesto que está dejando la mayor cantidad de problemas posible al próximo gobierno. Como diciendo, nos vamos y que quede tierra arrasada y no nos importa nada. Lo cual muestra un masa... Sí, muestra un masa diferente. La gente tenía un cierto respeto, lo veía un tipo serio, una especie de Dualde, lo veía, que Dualde al día de hoy no es nadie, pero Dualde en su momento tuvo un comportamiento bastante correcto cuando estaba con Lavagna, y le deja a Néstor Kirchner, a un tal Néstor Kirchner que vota en esta coraja, que asume con 22%. Sí, que no lo conoce nadie, sí, sí, sí. Claro. Le deja las cuentas ordenadas, y bueno, después Néstor Kirchner puede hacer un gobierno bastante bueno, gracias a lo que había hecho previamente Dualde. Bueno, la gente lo veía más a una suerte de Dualde, que lamentaba el tema de la inflación, que no lo acompañaba, no le pasó lo de Lavagna, pero hoy tiene otra idea, hoy es como que dice, cuanto antes se vaya, mejor. Entonces, esta es una buena noticia para Pato Bullrich, ya quedó completamente afuera de la pelea, y es el momento de ir a seducir y de hacer cosas que te acerquen a la gente, no que te alejen. Ahora, justamente en ese sentido me interesa, porque bueno, primero hay una cosa que me parece que es imposible soslayar, digo, estamos hablando, según tus números, un Millet a tres puntos de ganar en primera vuelta, digo. O una Pato Bullrich a un punto, si pierde un punto, de perder en primera vuelta también. Bueno, claro, exactamente. Lo cual, bueno, también es importante tener presente eso, que es muy finito lo que se viene, y cada paso, digo, va a ser fundamental darlo bien. Y ahora se viene el debate, el debate donde creo que, no sé, vos me dirás si es así o no, no hay una buena noticia para mi ley teniendo que hablar de derechos humanos, como se planteó, según lo que planteaba la gente. Creo que él seguramente prefiere escapar de esas cuestiones, de medios humanos y también de protección del medio ambiente. Bueno, es una cosa que seguramente él va a ser polémico y en algún punto no sé si le va a sumar. Pero digo, ¿cómo pensás la movida que se viene respecto de este debate? Que yo a mí nunca me sumaron demasiado los debates, porque uno básicamente se va a sentar a escuchar chicanas, no sé si hay propuestas. Pero bueno, seguramente va a ser importante estar ahí. ¿Cómo ves eso? Porque seguramente tal vez modifique un poco estos números o no. Bueno, está muy bien lo que vos decís. Es un elemento muy interesante que puede cambiar las cosas. Hay que decir al respecto que nunca un debate en las selecciones argentinas cambió las cosas. Argentina no es Estados Unidos. Acá el que ganó ha perdido el debate y no cambió nada. De hecho, Carlitos Menem, por ejemplo, quedó en la historia que lo plantó a Ángel Os. Y ganó. Pasilla vacía, sí, sí, sí. Claro, arrasó. Algo que puede volver a pasar. Hay que tomarlo en cuenta. El tema de los derechos humanos, como decís, con Javier Milley, es interesante. Pero también la tiene peluda Pato Bullrich, que salió a hacer una aclaración que no sé quién le pidió, evidentemente a alguien de su equipo, pero ella dijo no tiene bombas en los 70. Y mucha gente nos dijo... Ah, sí. ¿Correcto? O sea, solamente eso. Le preguntamos a la gente por eso. Y mucha gente, o hubo gente un poco más formada, más formada, que nos dijo, no sé para qué aclaró. Sí, tal cual. Viste que también aclara que es de la juventud peronista y no de montoneros, ¿no? Sí, ese punto, claro. Y quienes hemos leído sabemos que no es así. Exactamente. Fíjate que nunca Cristina Kirchner, que formó parte de ese movimiento, nunca aclaró nada. Y Néstor Kirchner, que según él lo iban a matar. Sí, sí. Me voy de La Plata, de la Universidad de La Plata, y de La Plata a la Ciudad de La Plata, me voy a Santa Cruz porque nos iban a matar. Sí, sí. Después se compró 27 propiedades en el sur a los militares, durante la época de los militares, y eso no se sabe cómo, pero parecía que lo iban a matar en La Plata. Sí, sí. Se lo iban a matar en La Plata porque formaba parte... Se fue con algunos ahorros, sí, sí. Claro, pero Raúl, si vos formás parte de ese movimiento, también podrías haber hecho, yo nunca tiré bombas. Ni te digo Eduardo Luis Dualde, no Eduardo Dualde, Eduardo Luis Dualde, que fue su secretario de Derechos Humanos, Carlos Kunkel, gente que sí estuvo en la pesada. Sí, 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 tal cual. Y nunca yo los escuché, o vos, que sos periodista, me podrás ayudar. Nunca dijeron, no tiré bombas. No, tal cual. Así que ese derrape de Pato Bullrich le cuesta. Sí, sí, tal cual. Hay una realidad objetiva. Te voy a poner un ejemplo porque hay dos cosas en la edad. Primero, el debate es el primero de octubre, y acá está el primero de los días de octubre. Es mucho tiempo, te quiero decir. Sí. Pato Bullrich tiene que pensar en hoy, no en el debate. Entiendo. Cuando llegue el debate, veremos. Y te lo grafico con un ejemplo, y por ahí adelanto el futuro. El día de ayer, no hace 20 años, el día de ayer, se hizo público que Diego Schincamp en el TN iba a invitar a Javier Milei. Javier Milei dijo, ¿quiénes son los invitados? No, no voy. Así que ojo que con el debate... Recuerden esa actitud, ¿eh? No voy. Sí, sí, sí. Entonces sale un muchacho de La Nación, Javier Navía, por Twitter, ah, está muy mal. Sale Canosa, ay, qué mal lo que hizo. Estamos en un estado de derecho hace 40 años, democrático. Y la gente lo que lee es... Es un problema de traducción. Si quiero ir, voy. Si no quieres ir, no voy. No es que estoy obligado, estoy compelido a ir. Ese es el lenguaje de la gente. Eso es lo que le llega a la gente. Con lo cual, lo entiendo. Conceptualmente es más cercano a la gente, está claro. Claro. Y acá viene una respuesta puntual a lo que vos me preguntabas. ¿Qué puede hacer Bullrich? ¿Qué hay para hacer Bullrich al día de hoy? Cuando vos navegas solo en el mar... Navegas solo, literalmente. Sí, bueno, voy a hacer unos cuantos puertos. Sabes que tenés una distancia, un tiempo, desde donde vos estás, cualquier punto. Desde el punto cero, que estás en mar abierto, hasta el horizonte tenés una distancia y tenés un tiempo. ¿Por qué? Porque puede venir otra embarcación de frente, de atrás del horizonte, que vos no lo viste, y chocarte. Entonces, ¿sabes cuál es? Tirate un número. A ver, ¿cuál calculás vos que es la distancia entre donde yo estoy y el horizonte? En un barco, estamos hablando de un barquito de cinco nudos por hora, una cosa así, ¿no? Un barco a vela, estoy diciendo, no a motor. Sí, no entiendo. Un velero. No sé, 15 kilómetros, no tengo la menor idea. Te lo pongo en tiempo. En tiempo son cuatro horas. Ajá. Cuatro horas limpias. Está calculado, son cuatro horas limpias. Entre que vos estás en la zona cero y chocaste contra el barco que no existía y viene. Claro. ¿Sabes qué significa eso, Raúl? Que si vos estás solo navegando en el Atlántico, en el Pacífico, tenés cuatro horas para dormir. Ah, entiendo. Si vos te pasaste de cuatro horas, estás en riesgo de que te maten o de matar a alguien, o que mueran ambos. Que chocar un barco de frente es mortal, encima es mar abierto, imagínate. Sí, sí, sí. Pero, la buena noticia es que vos tenés un curso. Yo pongo, trabo el timón y digo, voy hacia un lugar. Si yo dejo el timón suelto, el barco va para cualquier lado y es cuestión de horas para que termine naufragado y yo muera. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Porque el barco se pone de costado y ahí no hace falta ser marinero. Me entiendo, sí, sí. Cuando el barco se puso de costado, vino el oleaje mar abierto, se tapó y fue ahí. Ya está. Me entiendo. Vos con un curso decís, cada cuatro horas tengo que levantarme a ver cómo va el barco. Y te levantás cuatro horas, te da mucha bronca. Mirá, está todo bien, te acostás de vuelta y así seguís, ¿no? No es tampoco tan grave, porque está la aventura también de estar navegando. Eso necesita Patricia Bullrich. Primero, poner un curso. Hoy no tiene ese curso. Tiene que poner un curso recto. Le tengo que ganar a mi ley con los votos de masa. De masa. Fin. Y segundo, cada cuatro horas, no esperar al debate. Entiendo. Cada cuatro horas tengo que pensar algo nuevo, algo distinto, porque sin el curso, el barco se me va a hundir con todos adentro. Y con el curso puesto, pero sin revisarlo cada cuatro horas, puedo chocar con el barco que viene del frente. Clarísimo. Que, por ejemplo, es esto que dijimos de las bombas del 70. Sí, 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 está clarísimo. Y chau. Javier, ha sido muy claro, muy claro. Y como siempre, volveremos seguramente a molestarte. Tengo ya el informativo encima. Si no, daba para seguir. Pero seguramente estaremos de aquí a octubre, sin dudas, contactándonos nuevamente con vos. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, viejo. Muchas gracias. Era Javier Miglino.